Victoria Gremio Ataque otra vez Castillo El que pasa es Beder Caicedo Centro Alves Goooooooool En Barcelona Jonathan Alves Que lindo centro y que lindo cabezazo Para que el Barcelona de la nota Barcelona 1 Santos 0 Con este resultado Pasa el equipo espatoriano Ya que buen cambio hizo Almada Lo metió a Castillo Y el centro perfecto Habilitado Alves de atrás Por primera vez Se le pudo filtrar a Lucas Verísimo Y a David Brás Y lo fusiló Con este cabezazo a Vanderlei Otro gol más A los brasileños Lo alcanza a Vasconcelio Que en el 86 le había hecho cuatro Con este gol de Alves Que se saca la camiseta Desaporado Este brasileño Uruguayo Nacido en Brasil Barcelona elimina Santos de la Copa Juega mejor Miren Barcelona en Brasil Barcelona Ronal Barcelona campeón Barcelona campeón Y la Galicia los resp velocity Si lo es mi nombre es otro Toma紹 Barcelona es campeón, Barcelona campeón, Barcelona es el campeón Barcelona, Barcelona, el ritmo del Ecuador Barcelona, Barcelona, con esa gala de campeón Tu nombre en la cabeza, donde vas, llevando el canto tu bandera ¡Suscríbete al canal!